Hola, de último momento, muera actriz que actuó al lado de Frank Royce de la famosa serie La Niñera. Nancy Frangione le dio vida a prima de Frank Finney en La Niñera. La exitosa serie de televisión La Niñera y su elenco se encuentran de luto, luego de que varios medios estadounidenses dieron a conocer el lamentable fallecimiento de Nancy Frangione a los 70 años de edad. El deceso ocurrió el pasado 18 de agosto, sin embargo, hasta este miércoles 23 de agosto se confirmó la noticia. Frank Hume era conocida por participar en La Niñera como la prima de Frank Finney. También intervino en la serie Otro Mundo en la que interpretó a Cecilia de Poligna entre 1986 y 1996. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso, pero se espera que en las próximas horas se sepan más detalles. Nancy nació en Bankstable, Massachusetts, en Estados Unidos, en 1953. En 1971 se graduó de la high school y pronto tuvo la oportunidad para entrar a la industria del detradimiento. Debutó con el papel de Tara Martin en Add My Children. También estuvo en Brightwear con la obra Ecus. Además, realizó películas como Charing Richard y The Line of Duty. Respecto a su vida personal, se sabe que estuvo casada con el protagonista Christopher Rich, con quien compartió set en pantalla. Entre 1982 y 1996, producto de esta relación, la actriz tuvo una hija de nombre Marianne Chin que la sobrevive. Descanse en paz, Nancy Frank Hume. Descanse en paz, Nancy Frank Hume. Descanse en paz, Nancy Frank Hume. Descanse en paz. Descanse en paz. Gracias por ver el video.